Este es mi Douglas como ha estado, que tranza wey Que cuenta la tierra Shytown del common sense No paran las cobras Purple Haze y la Pace El infierno te espera cuando dejas los USA Que milagro que me marcas al phone Apenas rebote del hall estaba ponchando un blunt Y que tal esta el material bro, de lo mejor A que encuentras de todo, Kush, Hidroponic, Skunk Y que me dices del pro, estan esperando a que regreses Cuanto llevo aquí ya perdí cuenta de los meses Siendo sincero el invierno acá es un infierno Cuando el clima está unos 20 centígrados bajo cero Valdrá la pena el esmero de hacerlo por el dinero Que trampa con la banda, siguen bebiendo arrieros Ya te la sabes hasta que no aguante el cuerpo Lo mismo siempre, nos confunden con gente de reglamentos En fiestas de 17, las 24-7 Con dos grilletes, el mismo truco convertir pobo en milletes Desde el 99, mezclando Tony con Bones Y un poco de Boss, dos Guadalupe Reyes Es verdad Cambiamos cantidad por calidad Inyectamos veneno en botellas de champagne No hay pesos, no hay fondos Unos entran y salen de Boston Y otros pasan a mejor vida del Robert ¿El Robert? Descansa en base el bro No man El talco como el tapo en 50 Sigue el mami, rapeando, pintando en los cilis Diario en la joda, sin posibilita un relax Pero todo está chido Di-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti hermanos, también paisanos, hablando de los hispanos, como los tratan a panas por los chicagos, acá lo malo es que como ganas lo gastas, lo bueno son los tables y las chelas alemanas, la chamba roba tu alma, te acapara la rutina, se va la vida de lavatrastes en la cocina, como ser alguien donde nadie te conoce, pisan el orgullo de nuestra raza de bronce, se pierden tradiciones, hasta el catolicismo, te enjuagan el cerebro, credo del materialismo, el racismo en dosis te suministran, te enseñan a odiar a gente de ideología distinta, esto no es texas, pero si es la masacre, diario en los diarios se encuentran momias con los inventajes, te desprende la cara, como una máscara de Ed Gein, todo lo que dicen es creíble en este país, y se preguntan de donde estamos tan crazies, aquí los héroes son x, da yo bechi, aquí odé y acripillan a los dick tracy, los que la nación controlan son como John Gacy, se conforman con blackberries y trocas, tronar cherries la coca, esta bien heavy, esta loca, acá tu titulo, pierde validez, te traen de los testículos, hay que pasar un test, yo, niños corrompen de 12 ya son sicarios, descuartizados a manos de mercenarios, operativos infinitos de sangre, pinos de ti, ordena felipe y civiles ejecutados, 35.30 hasta el año muertes, 80 verdes cobran por vida no hay suerte, aquí no se mata en la oscuridad de reyes, se les mata donde toda la fe y cortes puedan verles, sin derechos quieren muros fronterizos, pero sin mexicanos, quien va a construirlos, no es sueño americano ni reforma migratoria, postulan mas leyes como la de Arizona, dicen que venimos a robar trabajo, nunca he visto un gringo limpiando excusados, no que con el Obama todo iba a cambiar, siguen el mismo plan, dividir y conquistar, pretextos del gobierno, son los de cajón, latinos contra negros en un mundo anglosajón, el país en guerra, el peso en el suelo, golfas te esperan, broncas por siempre, el jale no encuentras, el rap nunca muere, Dime quien lo mueve, yankee, racista, gringas, se aflojan, gangas, dominan, el vicio, el dólar, el paisan, soñando, el rap nunca muere, Dime quien lo mueve, Dime quien lo mueve, Dime quien lo mueve, si todos callan es porque el silencio es el grito mas fuerte, BPP, o a la muerte, BGR, o a la muerte, la milicia, o a la muerte, la Ciedo, o a la muerte, aquí se devuelve sonrisos, sonría la muerte, hay tazas de vallos con su auto secuestro, toda la farsa, la mafia de Peña Nieto, el gobierno de España ha sido como posolero, los gabinetes incluyentes de Afrán y Costello, asaltos, químicos, raptos, sangre, estrés, efímero, no, 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 crímenes, plomo, miedo, política, no hay C, efímera, no, 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 es cierto que en el barrio varios ya son capos, hey ten cuidado, graba el phone, está chuzado, y di que cuentan los brothers como el Juan Pablo, lo han encontrado en cajuela todo plomeado, cuéntame de la NDR, rifando forever mi crew, que es lo que ha pasado, como lo dijo el Tony en el año pasado, en todos lados tomamos el trono, highlight pesado, no hay ningún squad que le llegue a la N, lo intentaron, puso la muestra D, cuantos vendrán y no riman bien la R, ya sabes quien llegó, también, quien se fue, se andan alzando que abrieron pa' Molotov, la gente preguntó donde está la gravedad, conectamos con el rock pa' que derma y Cooper K, pocos escuchaban hop, no conocían Never Die, pero siete mil rockeros hicimos bailar slam, que en el planeta los quisieron sabotear, prefiero el respeto de diez de los heads, así en de sus fans torpes, ven como el Stevie Wonder teniendo en frente un gorbe, temcís para que revienen shows y pondrán doples, y terminarán por llenar sus de semen como condones, oye bro se acaba el saldo cámara, me suena Dios la bienvenida prepárala, ha